¡Suscríbete! 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 ¡Nos esperamos! Yo no te lo tengo, sé que soy de un fin Accapado del propio fin Para buscar poder y control Mentiroso, es importante Demuestra sufrir todo desde la guerra Arroncándose a tu edición Desde la edición de tu ser Adloriado por la venta ansiedad Confirme en su propia soledad Cuando encuentro en su propio vacío Demorado por las hermales miedos Ya no te lo tengo, sé que soy de un fin Abandonados, no te lo tengo Adloriado por la venta ansiedad Después de sufrir todo desde la guerra Alastrándose a tu edición No te lo tengo, no te lo tengo No te lo tengo, no te lo tengo Yo me sigo sin que usted me está bailado, su muerte y mentado, lo ha abandonado. ¡Viva el horizonte! ¡Viva la respuesta! ¡Mi sueño es el sudor! ¡Mi lujón es rosa! Me experimento en tiempo, me sientoians cagada, tu tecnología con defensa. Mi zarudo a morir, pero no tienes salida. Apagaتé sola, claro que lo vencían y ahora me doy a más que nada más me llamo. Veis de mi μια cierra, che Audio en su sueño, comoàn inflanco, ver a mi muestro y del espectro la dejada de todo. Mejor giá volí, pero nos llenamos a vila Estoy en beltara, saludado единado No te hago a mi frota, deseándole fuerte No te pides que más confiarme en tu suerte Todo el reto blanco verá mi rostro Quiero estar con la alejada de todos Ellos me dan bien y crean que no soy nada Me quieren dar y quieren escribir en mis caras Me puse constantes, me siento huir Malditos cobardes, no puedo reír Un día, dos ignorantes, tendrán que callarte Un día, morirán los cobardes, y me tirará el silencio ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Te ponen tus ojos, sabes que no eres nada No tienes coraje, tienes una rechazada Tienes mis perlices, venimos lanzados De burlar de ti, fingiendo, juzgando Un día, dos ignorantes, tendrán que callarte Un día, podré escaparme, y me tirará el tercer lugar ¿Por qué no te callas? Un día, dos ignorantes, tendrán que callarte 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!